hola cómo están acá entrando nuevamente el canal hace rato que no hacíamos un videíto hoy es un día especial hoy es 2 de noviembre el día de los santos difuntos el día de los muertos y me gusta abordar este tema para poder remover algunos conceptos viejos que tenemos con respecto a esto para poder ayudarnos a nosotros a tener una comprensión más amplia de lo que significa el trascender el estar muertos si algo que está muerto es algo que está inerte si es algo que está sin vida pero cuando estamos refiriéndonos a nuestra alma estamos hablando de que el alma verdaderamente es eterna estamos hablando de la energía que le da vida el cuerpo físico lo que queda inerte si es la materia y la materia es este cuerpo verdad que tenemos para poder hacer esta experiencia y este tránsito aquí y ahora entonces poder cambiar el concepto que nos han inculcado que es del dolor por supuesto es un sentimiento y una realidad de que cuando hay un ser querido que ya no está decimos que perdimos seres queridos bueno no se pierde eso es lo primero que tenemos que saber que entender que sentir y que apreciarlo desde un lugar diferente no se pierde lo que sucede es un cambio de estado es un cambio de frecuencia energética es una transición una transformación verdad de un estado y de un estado que pasa a un estado materia a un estado de conciencia o de supraconsciencia cree que es como la mente en estado de amplificación pero una amplificación realmente les diría que esté multidimensional cuando una persona trasciende obviamente que ese ser ya lo sabe si cuando está consciente o esos momentos de lucidez que es como para poder conectar la coherencia de que sí que ya es hora de partir de que ya me estoy yendo y vuelve nuevamente a entrar en ese trance que es para que no tenga dolor si es una persona que ha estado con una enfermedad terminal y muy grave entonces se vuelve un estado un chispazo de conciencia en esta 3d integral para darse cuenta y poder entonces entrar al reino de los cielos como dicen no sabiendo de que ya dejé la morada ya mi cuerpo quedó verdad esté ahí atrás y que no puedo volver a integrarme a él diferente es cuando una persona trasciende de golpe de forma inesperada por un accidente por alguna situación en donde puedan haberle quitado la vida verdad va a depender ahí en ese momento de su estado de conciencia de su espiritualidad y eso tiene que ver con bueno ser creyente no ser creyente estar conectado consigo mismo para poder entonces aceptar que ha trascendido para entender lógicamente qué es lo que le pasa es verdaderamente este un proceso de aturdimiento sin de las emociones y un proceso de aturdimiento de conciencia no mental ya no hay mente pero sí conciencia eso jamás se pierde entonces en ese punto la persona que no tiene más este la vida porque se le ha sido arrebatada o porque sufre un accidente y tiene que entender y comprender lo que le está pasando en ese momento y que no puede volver a ingresar al cuerpo o por ejemplo cuando entran a una sala de operaciones sí pero conscientes de que hay ciertos riesgos entonces ahí en ese momento se puede ver desde afuera que es lo que lo que sucede inmediatamente ve su cuerpo desde afuera escucha absolutamente todo súper amplificado escucha las voces escucha todo súper amplificado pero todos esos talentos con los cuales hemos venido en este cuerpo físico que comienzan a expandirse a ramificarse a través de nuestra energía vital este ahí directamente este se este se expanden porque cuando estamos en el cuerpo están comprimidos hay personas que tienen la capacidad de la evidencia de la clara y audiencia que son súper sensitivos que son muy muy este muy muy intuitivos también pero eso lo traemos todos sí en la medida que vamos avanzando en la vida van habiendo situaciones en donde no creemos no confiamos entonces cerramos esos canales que tenemos de divinidad porque verdaderamente poder ver poder estar poder conectar se logra desde ese lugar amoroso y todo lo que vivimos desde la infancia la adolescencia hasta llegar a la adultez la madurez este va haciendo que diferentes aspectos nuestros este vayan cerrándose hasta que después en este transcurso de vida el dolor ese dolor profundo ese dolor en el pecho ese dolor que desgarra hace que nuevamente se destapen esos canales de talentos de poderes le dicen algunos y empecemos a escuchar empecemos a ver y empecemos a ser mucho más sensibles con el dolor del otro entonces ahí empezamos a comprender lo que somos y la dimensión real de lo que somos y también de lo que podemos llegar a ser hoy es un día especial 2 de noviembre sí día de los santos difuntos día de los muertos pero es un día especial para poder tener en el corazón la gratitud de seres tan amorosos que han pasado por nuestra vida y aquellos con los cuales a veces también hemos tenido que interceder que hemos tenido que conectar aunque no hayamos querido de otra forma no hemos tenido que bueno que que dejarlos que estén en nuestra vida y no hemos estado conformes porque también ocurre no de padres y de madres hijos hermanos familia que no no conectan desde lo espiritual sino desde el lugar del dolor desde el lugar del castigo desde el lugar de la frustración desde el lugar de la baja autoestima entonces a ellos también en la gratitud por la enseñanza por el aprendizaje si es que lo has logrado hacer por el despojo del odio de del despecho el poder aprender de que la vida es un tránsito de aprendizaje en cada instante en cada instante segundo segundo minuto a minuto día a día semanas mes años enteros décadas entonces estamos aprendiendo a hacer es mejor seres humanos hacer mejor seres humanos a través de del amor el amor que sentimos cuando cuando nos estamos dando cuenta de que la vida es finita el amor que sentimos cuando nos estamos dando cuenta de que ese ser que ya no está no lo voy a poder tener otra vez para abrazarlo para sentirlo para emocionarme para reír con él para compartir más cosas el amor porque el dolor enseña al amor verdad o sea nos sentimos totalmente vulnerables desnudos ante la vida sentimos que tocamos fondo que estamos cayendo y no sabemos de dónde nos vamos a agarrar y solamente el amor lo que verdaderamente hace que nos rescatemos a nosotros mismos y ahí en ese punto de dolor por por esto de que sentimos como pérdida porque no lo vamos a poder ver no lo vamos a volver a escuchar no vamos a sentir las caricias otra vez no lo vamos a ver ese ser querido entrar por la puerta de nuevo y va a estar abrazándonos y todas esas cosas son las que provocan el dolor porque es el dolor de la ausencia aprender a vivir recomponiendo los los momentos en la vida las horas desde el lugar de una ausencia física pero sí desde un estado de conciencia que tenemos que aprender a darnos cuenta de que siguen estando y están ahí siempre y que la vida es esta existencia en 3d pero la 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 vida es un todo no hay un proceso de muerte hay una transición un cambio de estado eso es lo que ocurre por eso aparecen en los sueños y nos hablan y nos dicen y nos muestran y nos quieren mandar mensajes por eso también parece que a veces los escuchamos entrar que nos nombran escuchamos el ruidito que hacía determinado una campana este empezamos a aparecer o a sentir que estamos paranoicos porque nos persiguen todas esas sensaciones emociones y sonidos pero en realidad están ahí y aquellos que verdaderamente están dispuestos a verlos y a conectar entonces prepárense para ver la maravilla de esta abundancia infinita que es la vida y la existencia en todo su esplendor porque aparecerán en forma de colibrí de mariposas de palomas aparecerán en diferentes formas de personas de nombres que que son justamente los mismos llegarán de todas maneras de todas maneras llegarán y ahí justamente en una forma de pluma ahí en ese instante esos esos seres que aparecen son la gracia divina ahí en una composición para nuestra mente porque necesitamos ver para creer entonces de que otra forma sucede así cuando finalmente ves que hay algo que no encaja que no es del todo lógico pero estás necesitando verdaderamente conectar entender y creer entonces la magia sucede quiero mandarles un fuerte abrazo los amo gracias por estar ahí gracias por compartir gracias por 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 expandir de forma amorosa el estado de conciencia que pasen bien disfruten de este día y agradezcan por haber tenido esos seres tan especiales de forma física y por seguir teniéndolos para siempre en esta conexión energética que es la divinidad gracias gracias gracias